Buen día señoras, señores, público en general, amigos de Facebook, amigos de YouTube. En esta ocasión nos está llegando un cliente particular que ya hemos atendido en ocasiones anteriores. Nos está trayendo un Ford Focus Europa modelo 2010. Es estándar, hemos arreglado más automáticos que estándar, pero tiene un detalle en particular en la suspensión de su auto que vamos a corregir el día de hoy, que son los bujes de la horquilla. Aparte de ser especialistas en juntas homocinéticas, también renovamos todas las suspensiones de cualquier auto, ya sea delantera o sea trasera. Y en esta ocasión vamos a atender al cliente, pero nos llamó mucho la atención que cuando retiramos la llanta, tiene un curepolvo roto. Entonces ya tenemos la autorización del cliente de desarmar su auto completamente para darle un servicio de mantenimiento preventivo, porque me comenta que no te ruena al dar la vuelta. En esta temporada de lluvias siempre es indispensable que si se rompa un cubrepollo, se atienda lo antes posible para poder tener el auto al 100% y no te quedes varado en carretera. Entonces, nuestra tarea del día de hoy es renovar la suspensión y darle un servicio de mantenimiento preventivo para evitar problemas a futuro. Iniciamos amigos el proceso de desarmado. Primer paso amigos es retirar el tornillo de la espiga de lado rueda. Lo retiramos Con un dado 13 o un dado de media. Segundo paso amigos es retirar con un dado 15 lo que es la terminal de la vialeta. Allá tenemos. Si se dan cuenta salió fácilmente, no hubo ningún problema, pero ocupamos un extractor para retirarlo, para no golpear las direcciones, ya que son asistidas hoy en día y son muy delicadas. Entonces, siguiente paso amigos. Tercer paso para aflojar y desarmar la suspensión y bajar la flecha. Es la extracción de la tuerca de la rótula que viene en 21 milímetros. Ya tenemos floja la tuerca amigos y ya la podemos desmontar con las manos. Vamos a ver si sale lo que es. Ahí está. Si sale lo que es la rótula, ya estabas floja. En algunas ocasiones, si no sale amigos, de igual forma se ocupa un extractor parecido a este para poder extraerla. Esta salió fácilmente. Siguiente paso amigos. Para retirar, vamos a retirar lo que es la horquilla con dado 18. Extraemos el tornillo del buje delantero. Aquí lo tenemos. Y el siguiente paso para retirar la horquilla es ocupar un dado 15. Ya que lleva dos tornillos sobre el otro lado. Como hemos dado 15 amigos, para retirar los dos tornillos, las partes de arriba, que son contratuercas, van fijas sobre el buje trasero de la horquilla. Aquí lo tenemos amigos. Ambos bujes de horquilla están retirados. Muy importante amigos, checar partes de expansión. Está en buen estado esta vialeta. Y la terminal también está en buen estado. La rótula también está firme. Entonces, la única falla que vimos es lo que es los bujes de la horquilla que estaban dañados. Y colega, por favor, si se dan cuenta amigos, aquí está el hoyo. De hecho, se ve humedecida la parte de la junta homocinética. Aquí hay un hoyo y acá hay otro hoyo. Aquí lo podemos ver. Entonces, es muy indispensable reemplazar cubrepolvos en temporada de lluvias para evitar quedarte sin tracción. Ahora, el siguiente paso es separar esta pieza del mango y extraer lo que es la junta homocinética, lado transmisión. El siguiente paso amigos es extraer la espilla del mango. Ocupamos un martillo o algo, un cinchel con lo que se acomode. Y esta salió bastante fácil amigos. Entonces, vamos a ocupar una barreta. Le llaman pata de cabra o barreta de uña. Vamos a ver si sale esta junta homocinética con esta pieza. Y si no, vamos a ocupar otro método. Muy importante tener una charolla porque va a caer aceite. Ya que la junta homocinética de lado transmisión marca el nivel de la transmisión. Entonces, muy importante tener una charolla. Seguimos. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. A ver si come con poquillo, pero ya logramos extraerla. Ahí la tenemos amigos. Y ahí está saliendo el aceite. Si se dan cuenta, el curepollo de este lado, en alguna ocasión nosotros ya se lo habíamos cambiado. Y se le instaló un curepollo de alta calidad. Aquí está la prueba de que no está roto. Está perfectamente bien. De hecho, el cliente vino como hace un año. Bueno, entonces, vamos a hacer el procedimiento amigos, de renovación de la flecha. Y vamos a checar todos los detalles y renovación de la horquilla. Iniciamos amigos, el proceso de desarmado de esta flecha de este Ford Focus Europa. Quiero mencionar el dato que este curepollo es original. Antes de iniciar, voy a mostrarlo. ¿Por qué motivo? Porque la abrazadera viene lisa amigos. No tiene el encaje para el pellizco, para su apriete. Este es un diseño que sacan de Agencia Bahía. Entonces, hay que volar esa abrazadera para poder extraer el curepollo. Y esta podemos volarla con unas pinzas, un martillo y un desarmador. Ahora, hacemos una de la pieza y vamos a ocupar un rectificador con un disco de corte para volar lo que es la abrazadera. Ahí lo tenemos amigos. Con cuidado retiramos lo que es la abrazadera. Esta llevaba el fierro viejo. Y vamos a... Si se dan cuenta amigos, quiero mencionar un dato muy importante. Colega, por favor. Chequen nada más la cantidad de grasa que llevo. Ahorita vamos a ver si sirve o no la pieza. Pero ya tenemos autorización del cliente de que si está mal, se reemplace. Pero, está completamente reseca. Quiere decir que se salió toda la grasa por los dos joyos que traía. Bueno, entonces, siguiente paso amigos, va a ser, pues romper prácticamente lo que es el cubre polvo, guarda polvo, como lo conozcan en sus localidades. Entonces, que es lo que retiene, retiene prácticamente lo que es la grasa para evitar que pierda la lubricación. Pero como ya está roto, pues prácticamente perdió completamente la lubricación amigos. Entonces, este ya va para la basura. Vamos a ocupar unos trapos amigos, para generar un poco de limpieza. Y si yo estoy notando la pieza ya muy floja, ¿eh? Entonces, yo pienso que va a estar dañada. Entonces, generamos bastante limpieza para tener un buen, una buena vista. Y para checar detalles. Detalles, me refiero a que no haya seguros a la vista amigos. Si se dan cuenta, no hay seguros a la vista. Quiere decir que el seguro va en la flecha y no en el centro. Entonces, la vamos a cambiar de posición. Y vamos a ver si salen este tipo de piezas. Porque me ha pasado en algunos casos que no salen. Y el extractor va a ser un poco difícil poder extraerla, ya que la cuerda es muy pequeña. Entonces, vamos a ocupar martillo y cincel con pinzas de presión. Vamos a hacer los primeros intentos amigos, para ver si sale la pieza o no sale. En algunas ocasiones, ya a nuestra experiencia, nos hemos topado con casos de este tipo que no salen. Pues vamos a ver qué pasa con esta flecha. Iniciamos. Vamos a mencionar amigos, un detalle muy importante que me ha pasado con muchos clientes. Por lo regular, no truenan los autos. Pero cuando se desarman, aquí ya estamos notando que la pieza ya está floja. Y me ha pasado que nada más entre el hecho de quitar la flecha del auto, extraerla, manipularla e intercambiar el cubrepollo y engrasarla, se produce el tema del tronido al dar la vuelta. ¿Por qué motivo? Porque esta pieza ya trabajó sin una buena lubricación. Y obviamente, es 2010 el auto. Estamos en el 2024, ya son 14 años de uso. Entonces, ya hablamos con el cliente y tenemos la autorización de que se cambie la pieza por el tema de que no quiere que le truene en un futuro, al dar la vuelta. Inclusive, en autos, en mi carro personal, me ha pasado ese tema. Que en alguna ocasión cambió un cubrepollo y al extraerla e instalarla, sin revisarla, me pasó ese tema que en el mismo momento empezó a tronar al dar la vuelta. Entonces, las piezas no mienten. Vamos a volarla porque esta pieza no sale, ni con el extractor de juntas homocinéticas. Pero necesitamos aclarar ese punto para darle la solución al cliente. Entonces, iniciamos porque hay que cortar la pieza, la canasta, tanto el centro para extraerla. Ocupamos un rectificador, un disco de corte y unos lentes de seguridad. Ahí ya tenemos el primer corte, amigos. Retiramos el primer cacho de canasta. Y así nos vamos hasta llegar al cuarto bayín que vamos a extraer. Siempre brincando un espacio para que no se nos atore la pieza. Ahí tenemos la última parte de la canasta que está partida. Y ahora nos vamos a retirar lo que es el cuarto bayín. Entonces, aquí ya podemos girar la pieza. Con un desarmador podríamos mover la canasta para extraer el quinto tornillo, amigos. Y nos vamos sobre el sexto tornillo. Eso nada más es cuestión de acomodar la canasta. Entonces, vamos a cambiar de posición lo que es la flecha. Y vamos a manipular la copa para poder extraer lo que es la pieza. De hecho, ya se vino con todo y la canasta. Hablamos con el quinto, amigos, y tenía la duda de que si estaba dañada o no su pieza. Las piezas no mienten. Y a nuestra experiencia, pues, ya tenemos bien contemplado el dato. Vamos a mostrarles las dos partes que quedaron de la canasta. Vamos a generar un poquito de limpieza. Y chequen nada más, amigos. Ahí se le ve el desgaste, el hoyo. Entonces, las piezas no mienten. Y obviamente el uso que uno le da a un auto que es del diario, genera lo que es un desgaste. Ahí se puede ver, amigos. Ahí se puede ver el hoyo. Vamos a limpiar ahora el centro. Y ahí se ve perfectamente el desgaste. Chequen nada más, amigos. Ahí está completamente marcado el desgaste. Y es obvio que si no tronaba el auto, al manipularla, nosotros, pues, puede prácticamente perder la tracción. Si no se reemplaza la pieza. Entonces, ahora lo que sigue va a ser cortar el centro. Seguimos, amigos, ahora con el proceso de extracción del centro. Vamos a partirlo en dos. Iniciamos con el corte. Nos falta un poco más. Ahí más o menos ya llegamos al grado de lo que es la flecha. Apretamos perfectamente bien, amigos, el tamaño. Y con un cincel y un martillo vamos a retirar la primera parte. Abrimos un espacio. Ya abrimos el siguiente espacio. Generamos un poco de limpieza, amigos. Y aquí tenemos el detalle del por qué no sale este tipo de espigas. Vamos a retirar lo que es su seguro. Y hay un detalle muy importante que este tipo de piezas, los fabricantes, las diseñan con un encaje de seguro más amplio. Y eso evita que salga la pieza. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar el centro en sentido contrario. Pero ya partido en dos. Tenemos la siguiente parte. Y ahí tenemos la otra parte. La flecha está perfectamente bien. No tiene ningún problema. Simplemente vamos a reemplazar lo que es la espiga, la dos, rueda, y rueda. Iniciamos, amigos, el proceso de ensamblaje de esta flecha con el curepolvo de alta calidad. De la misma marca que se instaló del sentido contrario. Entonces, vamos a colocar, amigos, lo que es su seguro con unas pinzas. Y verificamos que estemos dentro de nuestra línea y que nos atore. Se cayó aquí el tornillo, no hay ningún problema. Ahora, el siguiente paso es engrasar la junta homocinética nueva para darle la solución al tema de este cliente. Y instalamos la mayor grasa que le corresponde, vaya. Y retiramos el excedente. Entonces, siempre vamos a dejar una buena vista en el espacio donde ancla lo que es la junta homocinética para que nos permita tener una buena visión a la hora de ensamblarla. Entonces, lo colocamos. Y si se dan cuenta, no necesita guía este tipo de seguro. Se está sobreinstalando solo. Lo guiamos. Y con un martillo y un tubo, vamos a dar unos vueltas para ver si se ensambla. Ahí lo tenemos. Este tipo de piezas, estamos notando que no tienen ni un milímetro de tolerancia. Vamos a verificar, obviamente, que sí haya embragado. ¿Cómo? Con un martillo y un cincel. Haciendo la prueba como si lo fuéramos a desmontar. Ahí lo tenemos. Está perfectamente bien instalado. Y ahora el siguiente paso sería sellar lo que es su junta homocinética nueva junto con su cubrepollo nuevo. Este tipo de piezas, amigos, llevan un aproximado como de unos 220-230 gramos de grasa. El bote que lleva de la pieza nueva, que es de 90 gramos, no es suficiente para obtener una perfecta lubricación. Y si se dan cuenta, como ya se había roto el cubrepollo, eso generó un espacio en el interior del cubrepollo. Así es como debe de ir una pieza perfectamente bien lubricada y obviamente siempre tenemos que dejar un pequeño espacio en el interior para poder sellarla al vacío. Entonces seguimos, colocamos el cubrepollo sobrepuesto, retiramos el excedente de grasa y nos vamos con un trapo a hacer un poco de limpieza para evitar que la abrazadera se nos vaya de lado. Siempre hay que utilizar abrazadera metálica para evitar que, pues prácticamente no quede sellado el cubrepollo. Y obviamente evitar que se salga lo que es la grasa. Lo acomodamos, verificamos que estemos dentro de nuestra línea, amigos. Ahí lo tenemos. Vamos a acomodar aquí con el desarmador. Ligeramente se nos movió, no hay ningún problema. Alineamos y al final con las pinzas normales, pre-apretamos. Ahora nos vamos con las pinzas especiales. Hacer el sello perfecto. Ahí lo tenemos. Siguiente paso, amigos, es instalar un desarmador para sellar lo que es el cubrepolvo al vacío. De esta manera, acomodamos, dejamos en posición y con eso estamos haciendo el sello al vacío. Seguimos. Vamos a colocar su abrazadera pequeña. La vamos a llegar a la distancia que más o menos nos dé. Pre-apretamos. Verificamos que estemos igual dentro de nuestra línea, está perfectamente bien. Y al final, sellamos. Siguiente paso, amigos. Nada más es la colocación, pre-colocación de su tornillo para verificar que todo esté en perfectas condiciones. Y quiero demostrarles con una simulación de cómo trabajaría ya sobre el auto la flecha de este cliente. Y para que vean que no se sale de su rango de trabajo. Entonces, en un momento más, amigos, vamos a instalar ya la flecha sobre el auto. Porque también tengo muchos clientes y seguidores que tienen dudas si hacemos servicio de instalación. Sí, también tenemos servicio de instalación sobre los autos y también servicio de renovación de suspensiones. Ya tenemos aquí colocados los dos bujes, amigos, nuevos de la horquilla. Y vamos a ahora hacer el proceso de armado para darle la solución a este cliente en un momento más. Antes de iniciar, amigos, el proceso de ensamblaje, vamos a verificar que el seguro corra dentro de su eje y no se atore. Y obviamente que esté libre. Está perfectamente bien. Y ahora nos vamos a la instalación. ¿Cómo lo vamos a hacer, amigos? Se trata de generar un poco de vuelta hasta que trabe. Hacer este movimiento hasta que trabe y hacer un poco de presión. Y con un martillo vamos a colocarla. Unos golpes ligeros para que no se dañe la pieza. Allá tenemos. Debe de haber medio centímetro de juego entre la copa y la transmisión. El colega, por favor. Ahí se puede ver, amigos. Ahí está el juego. Que es el encaje que nos permite verificar que ya está dentro la junta homocinética y que ya traba y seguro. Siguiente paso sería la instalación. De lo que es la junta homocinética. Y vamos a colocar sobrepuesta nada más lo que es el tornillo. Para poder iniciar con el proceso de ensamblaje de la rótula. Entonces, vamos a acomodarla, amigos. Como es nueva la pieza. Es que luego no entran a la primera. Entonces, vamos a ir guiándola poco a poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un martillo. Dar unos golpes ligeros. Y vamos a dar unos golpes ligeritos en esta parte. Entonces, colocamos lo que es la primera parte que es el tornillo principal. Que sostiene lo que es el buje delantero. Pero ese no va a entrar hasta que alineamos la contraparte. Vamos a alinear, amigos. Lo que es el buje de la horquilla. Luego hay que presionarlo un poco para que entren los tornillos. Como todo es nuevo. Está todo completamente ajustado. Ya están sobrepuestos y ahora apretamos. Se salió un tornillo. No hay ningún problema. Vamos a hacer el detalle. De volverlo a preacomodar. Ahí lo tenemos, amigos. Muy importante. Nunca confiarse de la herramienta de trabajo. Siempre hay que retocar. Para verificar que todo esté bien apretado. Ahora nos vamos a la siguiente parte. Como ya entraron los dos tornillos de la horquilla, amigos. Ya es más fácil que se guíe el tornillo de la parte del buje de enfrente. Entonces lo guiamos y lo apretamos. Muy importante, amigos. Hacer un retoque para que quede perfectamente bien apretado todo. Ahí lo tenemos. El siguiente paso. Mi colega, por favor. Va a ser sobreacomodar lo que es su rotula. Ahí lo tenemos. Y nos vamos ahora a sobreponer lo que es la tuerca. Y vamos a proceder a apretarla. Aquí ya llegamos a la pieza, amigos. Y vamos a preapretarla. Y al final. Yo recomiendo ocupar un trapo para que no se resballe la llave. Y hacer un apriete perfecto. Ahí lo tenemos. Siguiente paso. Es sobreinstalar lo que es la terminal de la vialeta. Están muy bien estas piezas. No hay ningún problema. Y ahora nos vamos al apriete con la pistola de impacto y el dado. Ahí lo tenemos preapretado. Y al final vamos a torquear. No llevan tanta presión, amigos. Este tipo de piezas. Entonces, nada más retocamos. Ahí está. Siguiente paso. Es apretar ahora la espiga, la dos ruedas, con su tornillo nuevo. Este tipo de junta homocinética. Lleva 80 libras de presión. De hecho, ya las tenemos aquí calculadas. Y entonces vamos a retorquearla. Siguiente paso, amigos. Vamos a... Vamos a instalar un desarmador sobre lo que es el disco. Y vamos a retorquear a las 80 libras de presión. No llevan más porque si no, se vuelan, amigos. Reitero el dato, amigos. Lleva 80 libras de presión. Ahí está atranando el torque. Ahí lo tenemos. Entonces, el siguiente paso ahora sería ya la colocación de su llanta. Siguiente paso, amigos, es la colocación de ring. Vamos a apretarlo en cruz. O en estrella, en este caso que es de 5 virgos. Y vamos a bajar ya el auto. Para ya entregárselo al cliente. Ahí lo tenemos. Y vamos a bajarlo para hacer el último retoque final. Que sería el apriete de la rueda. Corrobar que haya quedado bien apretado. Todo vaya. Con esto, amigos, damos la combinación a este video. Sin antes hacerles una invitación a todos los clientes y seguidores que tengan este mismo problema. Que es problema de tronido al dar la vuelta. Problema de pérdida de tracción. Problema de vibraciones a la hora de acelerar con velocidad. Que se se engoletan los autos. Suelta uno acelerador y se les quita. Problema de despechamiento. Y también para los que quieran un servicio de mantenimiento preventivo. Estando bien sus piezas, se les puede hacer también. Así evitas que pasen este tipo de detalles. Nos ubicamos en Jutepec, Morelos, México. Somos, estamos civil joints. Somos los expertos en este ruido, en este ramo. Y sin ningún problema, damos asesoría personal a todos nuestros clientes. Dudas, comentarios, amigos. Háganmelo saber para que nos estemos comunicando con ustedes. Y como nota, nos ubicamos sobre Avenida Principal. Y atendemos a todos los clientes foráneos y locales sobre cita previa. No les quito más su tiempo, amigos. Vamos a entregar el auto. El día de hoy ya se hizo un poquito tarde. Pero entregamos el auto el día de hoy. Y los queremos invitar a que nos vean en el siguiente video. Enhorabuena. Les quiero invitar. Les quiero mandar un saludo especial a todos. Y sin ningún problema, estamos a la orden. Saludos.